Muy bien, y caminando, caminando por las calles de la ciudad, el día lunes primero de mayo, pudimos ver un panorama un tanto distinto al feriado anterior, ¿eh? No sé qué pasó, mágicamente, las peatonales estaban muy limpitas. ¿Se acuerda la zona que hicimos el primer recorrido, Pablo, lo que es al verde del 700, hasta llegar a San Martín, que era una mugre? ¿La que le debemos el tobillo? No, el tobillo me la debe por la de este feriado, el anterior no me doblé. El anterior fue el codo. El anterior fue el brazo, que me enganché con un tacho de basura. El próximo le aseguro, Macarena Aliasi, que le voy a poner el same que la siga. Es más fácil. La basura tiene una guerra contra usted, ¿eh? Sí, la sigue. Es que la mugre y yo no nos llevamos bien, hay una pelea. Bueno, pero esta vez se cobró un tobillo el informe de las calles. Le decíamos, mágicamente, las calles estaban mucho más limpias, las peatonales estaban transitables, uno no se llevaba bolsas puestas mientras caminaban y pateaba vasitos de gaseosa de algunas cadenas de comidas rápidas muy conocidas y demás. Y queremos saber qué pasó y por qué amaneció así nuestra ciudad y hubo un cambio tan importante del feriado anterior a este feriado. Recordemos que eran dos más, ¿no? Sí. El del 25 de diciembre y el 1 de enero. Estamos en comunicación telefónica con el ingeniero Federico Casas, secretario de Ambiente de la Municipalidad. Precisamente con él vamos a hablar de esto que ha sucedido en el 1 de mayo. Ingeniero, muy buenas tardes. Aquí Pablo Martiarena, José Aguilera, Alejandro Parada, Macarena Aliasi. Los saludan, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ingeniero, habrá escuchado un poquito lo que estábamos hablando. Salimos nuevamente con nuestras cámaras a recorrer las calles en el feriado del 1 de mayo y nos encontramos con un panorama totalmente distinto al feriado anterior. ¿Cuál fue la situación? ¿Qué pasó con los comercios? Los sirvieron, aparentemente, las multas anteriores y el trabajo de concientización que se fue realizando del último feriado a este del 1 de mayo. ¿Qué pasó? ¿O fue magia, como diría alguien? A ver, entiendo que efectivamente hubo una mejora sustancial en la presentación de la ciudad. Entendemos que hubo una gran colaboración y quiero destacar y reconocer una destacada colaboración en primer lugar por parte del vecino que ya viene acostumbrando a esta situación de que cuando no hay recolección no saca sus residuos a la vía pública. Uno observa que siempre en los barrios se mantiene la higiene porque evidentemente está internalizado el tema. El gran desafío, o digamos lo que estábamos buscando, era que justamente esta situación que uno observa en los barrios de la ciudad o cuando se aleja del centro se presente en el área del microcentro, en el área donde hay mucha actividad comercial en los días feriados, y también donde hay mucha actividad gastronómica y hotelera, a vida cuenta de la visita de los propios salteños o de visitas de turistas que siempre aprovechan la ciudad en los feriados largos. En este primero de mayo, evidentemente hubo un mejor comportamiento por parte de las actividades privadas, no se observaron prácticamente ningún tipo de residuos en las vías públicas, como mencionaba Macarena, en la zona de las peatonales, en la zona de la San Martín, en distintos sectores de la ciudad, era prácticamente, estaba en muy buenas condiciones, lo cual obviamente celebramos y destacamos porque al fin y al cabo los que se ven beneficiados somos todos los salteños, y entendemos que la presentación de la ciudad es importante por la higiene, por las cuestiones ambientales y por la visita de los turistas. Hubo casos puntuales donde lamentablemente todavía persiste esta falta de compromiso o cierta desaprensión, como por ejemplo esta vez fue en el Paseo de los Poetas, donde algunos bares sacaron sus residuos, en la zona de las 5 esquinas o Belgrano y Porredón, también observamos algunos residuos, pero bueno, salvo como esto que menciono, otros casos muy puntuales, el comportamiento en general ha sido muy adecuado y muy distinto a lo observado en el Viernes Santo. Ahora, ingeniero, qué bueno hubiese sido de repente que el panorama de este primero de mayo hubiese sido el del Viernes Santo, donde había mucho turismo en Salta, muchísimo turismo, y cuando salimos a recorrer las calles veíamos a los turistas comiendo, almorzando, paseando, sacando fotos con el otro panorama y no el que tuvimos el primero de mayo. La pregunta del millón es, ¿somos hijos del rigor que tenemos que aprender después de un castigo? Evidentemente, un poco pasa por ahí, se aplicaron las sanciones, 86 infracciones aplicamos en Viernes Santo, en Viernes, durante mismo viernes, y otras se aplicaron el sábado siguiente. Durante la semana pasada, el Consejo Deliberante, con una propuesta presentada por el concejal Matías Canepa, se endurecieron las multas, incluso prevén hasta la clausura por este tipo de infracciones. Pero el proyecto no está aprobado todavía, ¿verdad? Es cierto, es cierto que está sancionado sin promulgar, pero bueno, el efecto disuasivo ha dado su resultado. Entendemos que a las multas aplicadas, a la nueva ordenanza, que si bien no está promulgada, ya está aprobada y sancionada, a una comunicación contraria. Acá yo quiero agradecer a ustedes, a los medios radiales, a los medios televisivos, a las redes sociales, e incluso a la misma Cámara de Comercio, que más allá de algunos comunicados, un poco requiriendo mayor comunicación, también colaboraron, y entendemos que, bueno, también fueron comunicadores de estas normativas, y obviamente al comerciante, el comerciante tiene que entender que esto no es una cuestión persecutoria del sector, ni tampoco recaudatoria, como se dijo por algunos medios, todos por el contrario, buscamos la comprensión y buscamos un compromiso para que se colabore con la higiene y con la salud de toda la población. Federico Casas, ¿cómo te va, Pablo Marti Arena? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Bien, bien. Me pareció, la verdad que me pareció fantástico el cambio de paradigma en cuanto a la basura en el microcentro y prácticamente en todo el macrocentro. Pero lo que no comprendo aún, ¿por qué la Cámara de Comercio sale a golpear como si la municipalidad irresponsablemente hubiese dicho vamos a multar y a clausurar y no tenemos ningún aviso, habiendo, nosotros mismos hemos publicado, los volantes que ustedes han repartido, digamos, la manera de llegar hacia los comerciantes, de todas maneras, hay una nota, hay mucha información para que la Cámara de Comercio haya tenido tiempo en 5 o 10 minutos a todos sus socios de informarle, che, no saquen la basura. Tampoco hay que avisar un mes antes, de todas maneras, la Cámara de Comercio imagino que tiene que haber sabido que hay una ordenanza previa que al menos, sin tomar en cuenta de la modificación última iban a ser relacionados con valores monetarios. Evidentemente, acá tampoco comprendemos mucho ese comunicado y ese requerimiento. Se entiende que para optimizar y eficientizar siempre hay una posibilidad de mejora y los procesos siempre pueden tener un mejor resultado. Pero de allí a desconocer ordenanzas o a desconocer hábitos que vienen de vieja data, Pablo, porque esto no es nuevo. Cuando yo era niño hace muchos años mi abuelita me decía que mañana no saquemos la bolsa de residuos porque mañana no tengo recolección. Es decir, uno observa en los vecinos y en los barrios que nadie, la mayoría cumple con esta ordenanza. Uno observa que la mayoría de comerciantes también la cumple es un grupo minoritario que evidentemente no tiene el compromiso o son desaprensivos para con la comunidad. Por eso no se entiende tampoco un poco el comunicado de criticar la forma de notificar algo que se presume conocido y si vamos al punto de vista jurídico toda ley se presume conocida o sea, uno no puede aducir desconocimiento para infringirla. Más aún siendo un comerciante que está dedicado a la actividad privada. Pero bueno, son cosas que a veces suceden y que yo destaco lo positivo. Toda esta suerte de polémica o de comunicados que se emitieron al fin y al cabo entiendo contribuyeron a la presentación que bueno, fue mejor y sustancialmente más positiva que la que observamos. En todo caso en el próximo feriado que sea de ese tipo que no hay recolección con tiempo podemos armar un grupo de mariachis y ponerse en la puerta de la cámara como para que se enteren digo porque todas las ideas son bienvenidas bueno, falta un globo es rotático que se pone no tiene la basura o sea, hablando de verdad fuera de broma era una chanza pero me parece que la Cámara de Comercio se le movió algún eje para poder haber reclamado seriamente un comunicado como que la municipalidad no estaba informando siento que todo lo sabe esto es parte de justificar lo injustificable que tal ingeniero como está Alejandro Parada le habla que tal Alejandro como le va buenas tardes bien buenas tardes bueno yo me detengo a esto a referir tanto el comunicado de la Cámara de Comercio por un lado y por el otro lado yo me detengo a lo que usted acaba de decir con respecto a que también medios han golpeado a la municipalidad diciendo que esto es una manera recaudatoria que es una manera también de hostigamiento y persecución a determinados comercios que yo no o sea a mi opinión particular y de muchos yo creo que han visto con mucho agrado este fin de semana el centro de la ciudad limpio yo creo que el cumplir con las obligaciones de cada uno no es persecución y tampoco es una medida recaudatoria creo ¿no? yo creo que lamentablemente muchas veces hay que multar y pegar por donde más le duele donde es por el lado del bolsillo porque de otra forma no entienden efectivamente acá uno cumple con las ordenanzas que no es tan complicado es simplemente cuando hablamos de los comercios y la zona del centro son cuatro días al año primero de mayo día del día de trabajador el viernes santo navidad y año nuevo son cuatro festividades las cuales no tienen que sacar los residuos a la calle no es tan complicado cumplirlas además es evidente que la gran mayoría lo hace por lo tanto el motivo del desconocimiento o el motivo de una falta de notificación cae creo que cae por su propio precio que no tiene sustento por el hecho de que justamente la mayoría lo cumple es decir si no hubiera una notificación si no hubiera una comunicación como la gran mayoría se enteró digamos entonces es medio coherente la cuestión y para nada es recordatorio la política de este municipio la política de esta gestión y la política de Gustavo Sáenz al contrario lo que buscamos es que la gente se comprometa cumpla con la ordenanza y estemos más ordenados si uno acata lo que tiene que hacer que vuelvo a insistir no es nada complicado seguramente no va a tener ningún tipo de sanción ni de multa es más que nada sentido común dado que esto de las cuatro fechas ya está aplicado hace muchísimos años y es de puro conocimiento ¿no? el público conocimiento pero además es de vieja edad es de uso y costumbre ya de antes es que incluso el servicio esté concesionado estamos hablando de 30, 40 años atrás que estos feriados se respetan yo recuerdo años anteriores y corríjame en otra época el día del trabajador ni siquiera había medio gráfico no había diario ni colectivos o viernes santo los programas de radio se suspendían y había únicamente música sacra recuerdo hace muchos años no sé desde cuándo cambió pero son feriados especiales ¿no? yo creo que son feriados especiales y también hay que atender el derecho de los trabajadores que se dedican a esta actividad de la recolección de poder descansar de poder estar en estos días tan especiales con sus familias y creo que que bueno son temas muy puntuales que nos cuesta mucho acatar y es cuestión de apoyar y tener un poco más de compromiso con la comunidad Ingeniero lo saco un ratito del tema para variar usted siempre siempre no no ya está yo estoy más que satisfecho lo iba a hacer yo pero veo que lo está por hacer usted ya me cuentearon los dos porque yo tenía una pregunta clave no no ya está estamos conectados no manifestemos linterna adelante del ingeniero no no Federico me llegó esta mañana estuve con una vecina me pidió que le demos una manita justo te tengo acá la nota son de la zona oeste me están diciendo que tienen algunos micros basurales exactamente del barrio que están en la barría pasando el puente de Santa Lucía si podían este tratar de de ver un poco ahí porque en los últimos días sé que hubo muchas podas ilegales y demás este y parece que se han formado algunos micros basurales hasta que algún estos medios incendios pasó prendió fuego a la rama y quemó todos los cables desde esa bueno ahora en términos generales empieza la época donde se practican muchas podas siempre para recordar al vecino son los meses sin R que son aquellos meses donde como mayo julio julio agosto que son los meses en los cuales el árbol o el forestal tiene poca actividad por la cuestión climática entonces se aprovecha y se intensifica esta actividad generando el inconveniente que menciona la vecina vamos a tomar nota luego los datos más precisos y bueno vamos a remitir algún refuerzo de las almejas que se dedican a levantar los vecinos y si hace falta algún otro medio camión o máquinas también remitiremos a la zona bien por último ingeniero un dato que le pasamos hace unos días que tiene que ver con la escuela de Villa Los Sauces los vecinos siguen pidiendo a la Secretaría de Ambiente que vayan a ver pero no por el tema podas sino por las bichas que hay ahí dando vueltas tenemos alguna novedad para decirle al vecino entiendo que en el día de hoy ya está trabajando un equipo de la Secretaría de Ambiente en el lugar es bueno destacar lo siguiente hay una hay una cuadrilla de personas que ya había trabajado durante la semana pasada en la cercanía de la escuela y en el y en el canal que que está en la parte de atrás de la escuela mencionada donde ahora nos pidieron los vecinos que era la el reclamiento era avanzar sobre la parte de las vías del ferrocarril atento a que por allí hay unos pasos unas alcantarillas que lo utilizan los alumnos para cruzar y que efectivamente en esa zona bueno las malezas estaban muy altas y que por eso requerían por una cuestión de seguridad por las animañas que también allí esta situación genera y por seguridad para los alumnos que concurren diariamente mejorar la presentación y entiendo que en el día de hoy ya fue un equipo a trabajar la cuestión acá también es bueno destacar lo siguiente el tema de los ferrocarriles argentinos es una de los ferrocarriles en general digamos es un tema de la que bueno la municipalidad está tomando la aposta para hacer el mantenimiento pero bueno es un tema que tendremos que regularizar atento a que se tratan de territorios nacionales y que y que bueno tenemos que conversar con el área pertinente para coordinar alguna actividad en conjunto muy bien muy bien bueno ingeniero para hablar siempre tenemos muchísimos temas con usted pero el tiempo en la radio y en la televisión es tirano yo quiero dejar picando una cosita nada más que es muy importante picando pica y picada pique pique ingeniero una situación bastante seria que la que se está viviendo el relevamiento que hizo los antropólogos de la UNSA con respecto al dique cabra corral la municipalidad de la ciudad de Salta va a hacer algo respecto con el tema del parque industrial por los residuos de minerales pesados en el agua del río Arenales bueno es todo un tema lo que está mencionando el río Arenales es un río muy especial que es uno de los principales de la cuenca donde está asentada nuestra ciudad que abastece de dos cuencas uno en la zona norte que se desagua hacia el río Vaquero hacia el río Mojotoro la línea el divisor estaría a la altura de la zona del Guaya la avenida Robustiano Patrón Costa donde desde allí para el sur que la gran mayoría de la ciudad descarga en el río Arenales pero además Arenales es un río que antes de llegar al dique atraviesa distintas localidades del vallo de Lerma por lo tanto es un tema muy complejo para abordar en cuanto a la posibilidad de algunos factores de contaminación que arrojaron estos estudios obviamente el parque industrial es un foco que hay que analizar vamos a trabajar el año pasado nosotros ya tuvimos una reunión con las autoridades del parque industrial incluso ya está funcionando una oficina de la municipalidad allí en ese lugar para resolver más bien cuestiones administrativas pero bueno es un tema que hay que trabajar en conjunto con la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia con las autoridades del parque industrial y la Secretaría de Ambiente de la provincia creo que hay que armar un esquema de trabajo en conjunto porque es un tema importante y que afecta obviamente a muchos salteños más allá de la ciudad no a muchos salteños del valle de Lerma Ingeniero Casas muchísimas gracias por su tiempo estaremos en contacto prontamente ya no por la basura me imagino porque falta para Navidad y Año Nuevo pero si hay muchos otros temas para seguir conversando con usted que nos quedan pendientes siempre quedan puntos a tocar y el tiempo no nos alcanza muchísimas gracias Ingeniero Federico Casas por favor agradecido soy yo y a disposición hasta luego hasta luego escuchamos al Ingeniero Federico Casas Secretario de Ambiente de la Municipalidad de la Municipalidad de la Municipalidad